Música Eduardo Yáñez que no tiene relación con su hijo, relata como se enteró de que ya es abuelo. Eduardo Yáñez está contento del haberse convertido en abuelo, pues se enteró por una publicación que su hijo Eduardo Yáñez Jr. ya es papá, pero la relación con su hijo sigue fracturada. Asegurando, lo único que sé de mi hijo es que ya tengo un nieto, él lo ha publicado y él ya se ha hecho figura pública, a base de sus críticas hacia mí, como de su familia. Así lo aseguró para Mezcal TV. Los conflictos entre Yáñez y su hijo, Eduardo Yáñez Jr. los han mantenido distanciados desde hace tiempo. La situación se agravó cuando el hijo del actor ventiló públicamente los problemas entre ambos, lo cual además disparó una serie de especulaciones alrededor de ellos. Eduardo Yáñez aseguró, pues ya él les platicará a ustedes lo que les quiera platicar, lo que sí sé es que ya publicó en una revista el hecho de que ya tengo un nieto y pues yo estoy feliz con eso, aseguró Eduardo Yáñez. Quien próximamente regresará a la pantalla chica con falsa identidad, la nueva producción estelar de la cadena Telemundo. Chica con falsa identidad. Chica con falsa identidad. No, la segunda parte характер. Chica con falsa identidad.